hola recanianos bienvenidos a un bello hermoso día aquí en la ciudad de méxico en la bella y caótica ciudad de méxico pues nada tengo muchos pendientes para hacer el día de hoy día de ayer no estuve grabando pero estuvo interesante el día me estuve dando varias vueltas aquí en el centro y luego en la noche fui a ver a mi tío que me dijo tienes que conocer a kent que kent es un personaje que he escuchado durante toda mi vida kent es un hombre gringo que conocieron ellos cuando él tenía 23 años y ahorita tiene 80 y tantos o sea ya esa amistad de hace millones de años de la familia y hay millones de historias y leyendas del buen kent y el día de ayer finalmente lo conocí y me pareció un tipazo realmente creo que ya no lo vamos a poder ver en los blogs hubiera estado padre grabarlo pero ayer fue mi día de descanso en cuanto a las grabaciones entonces pues ya no hubo oportunidad y pues nada ahorita el plan que vamos a hacer es ir a un lugar a sacarme una radiografía esperando que la tengan hoy o mañana muy temprano pero veremos qué es lo que pasa porque la tengo que llevar para mi onda esa que estoy tomando de acupuntura que para la espalda me ha servido bien para los pies creo que no tanto pero para la espalda parece que si va bien veamos qué tal qué tal funciona y ese lugar está muy cerca de aquí del palacio de bellas artes y vamos a ir a buscarla salud digna es aquí amiguitos donde vamos a ver si podemos sacar las radiografías y a ver si la pueden tener a tiempo en teoría si la pueden tener el mismo día porque la necesito sin interpretación y a veces cuando vas a estos lugares te la venden sólo con interpretación y esto toma algún tiempo entonces vamos a ver qué nos dicen pues no amiguitos en esta sucursal no tienen radiografías me mandaron a otra que hay en tacuba vámonos para allá para tacuba oigan pues ya al final terminé yendo a otro laboratorio ya no fui al otro de salud digna o sea si fui pero me dijeron que lo tenían hasta mañana me recomendaron venir a este que es del chopo pero no es el chopo no sé cómo se llama y y pues ya ya me tomaron las radiografías unos 10 minutos me las entregan ya cumplimos con esa tarea y pasamos a la siguiente que ahorita les digo cuáles oigan pues después de millones 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 de horas llegamos finalmente al INE ahora sí a recoger mi credencial porque como hace falta esa credencial eh hace mucha falta y pues si hay algo de gente esperando pero no mucha vamos para adentro listo amiguitos ya tenemos la credencial obviamente no se las muestro por razones de seguridad y por bueno por sentido común no es algo que debes estar mostrando en internet y pues nada fue muy rápido realmente y pues ahorita estoy buscando un lugar para comer y creo que ya lo encontré Kentucky Fried Chicken oigan creo que me emocioné un poco pidiendo pero bueno ya estamos aquí es una hamburguesa puré de papa de este lado tenemos pollito y unas papas y un refresco y un refresco enorme y ahora sí itadakimasu amiguitos llegué a casa y me dormí un rato porque estaba súper cansado y ahorita ya es hora de cambiarse e irse a las clases de box oigan y el cielo está padrísimo el día de hoy bueno siempre desde aquí se ve increíble oigan pues ya terminamos el entrenamiento de hoy estuvo muy divertido y pues nada cansado pero contento estuvo bastante bastante padre y pues trataré de venir mañana si no estoy muy muerto porque si estuvo estuvo pesado es pesado el entrenamiento de boxe eh si pero vale vale mucho la pena y no sé cuándo me voy a subir al ring espero no sea pronto porque todavía estoy pero muy 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 verde pero ya será lo que lo que el profe diga y veremos y ya me eché bañito ya estoy en casa y estoy hiper muerto y mañana mañana oh hermanos míos también va a ser un día muy loco pero va a estar muy padre va a empezar con levantarse a las seis y media de la mañana para irse a toluca ir a un ensayo y luego regresar por ahí de las dos de la tarde luego acopunto va a haber muchas cosas va a estar bueno muy buenos días requeridos cómo están el día de hoy espero que se encuentren muy bien yo estoy a punto de ser atropellado estamos en toluca acabamos de llegar después de dos horas de muchísimo 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 tráfico y pues aquí andamos con vea por ahí anda su mamá Arturito y por ahí anda buen Luisito estacionando el coche y pues nada vamos a hacer un bueno yo no verdad yo nada más vengo de metiche hay un ensayo de la sinfónica de no que vamos a hacer ni siquiera sé Beatriz el show de Queen el show de Queen sí el sinfónico con orquesta sinfónica del estado ajá y está un especial de Queen ok ok perfecto oigan y ustedes no conocen a Beatriz o bueno tal vez muchos sí tal vez muchos no pero al ratito les vamos a platicar de de quién es esta mujer que es tan bailarina que le encanta que le encanta le encanta la música y al ratito platicamos de eso porque va a estar va a estar bien interesante oigan pues llegamos a este lugarcito que es de chocolatito y me dice vea que es un lugar de monjas ya tradicional mira ahí viene la está bueno por aquí venía la historia si no ahorita les preguntamos bueno oigan amiguitos antes de continuar con el video vayan y sigan ahorita a Beatriz en sus redes sociales o Beatriz La Voice pero como pareces con tus redes sociales o sea yo sé que es Beatriz La Voice pero como pareces así tal cual Beatriz La Voice si Beatriz La Voice en todos lados en Spotify, en Youtube, en Instagram, todo, 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 todo entonces vayan corran y ya siguen viendo este video si vamos para adentro ya empezó el ensayo parece ser si, ya estamos, ya están afinando, ya están afinando todos calladitos wow qué chido bueno en realidad Beatriz es la que lleva los cafes a eso se dedica aquí ahí lleva el agüita Ahora es de como León Ahora es de como León Ahora es de como León Y bueno hay una pausa en el ensayo Y nosotros vamos ahí a hablar con Bea Allá atrás Te seguimos Muy bien amiguitos Ahora sí les vamos a platicar De que viene todo esto porque Bueno Bea La conocí en Tokio Junto con Luis Que Luis está por allá tocando Lo vieron de baterista pero no es baterista Llegó tarde el baterista Pero le hace de todo ahí Le hace de todo Y pues nada he estado muy pero muy 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 contentos Porque Bea nos tiene una gran noticia Bea es cantante Y es compositora también Entonces tiene una súper noticia Y ya sabes que una de sus canciones Va a salir en una producción de De Disney Wow Entonces estamos súper emocionados por eso Y pues bueno También queremos pedirles a todos ustedes Que le den mucho apoyo a Bea En sus redes sociales Siguiendo de todo eso Y pues el día de mañana Ya se estrena la película Que cuando vean este vlog Ya va a llevar como una semana o dos semanas Pero bueno cuéntanos Cuéntanos un poquito Bea Bueno Se estrena esta película Que se llama Cómo matar a mamá Se estrena justo por el 10 de mayo Está increíble Tiene un mensaje muy bonito Y mi canción es parte del soundtrack De esta película Y estoy muy emocionada y agradecida De que sea así Y si van a ver esta película Etiquétenme yo lo reposteo En mis redes sociales Como Beatriz La Voice Vayan a escucharla Spotify Porque con eso también Es mucho apoyo para ella Y pues padrísimo Claro Ayuden al talento nacional Exacto Y bueno para conocer un poquito más de ti ¿Cuánto tiempo llevas con esta onda De la cantada? ¿Cómo empezó el rollo? ¿Qué pasa con tu vida? Cuéntanos Y bueno pues Empecé desde súper chiquitita Muy muy chiquitita Desde los 6 años empecé a cantar Guau De los 6 años Pero ya dedicándome profesionalmente Ya grande Sí ya que empiezo yo a facturar por cantar No por cantar Shakira Y te hablan Oye padrísimo Y bueno pues ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué pasa? Bueno Acabo de lanzarme como artista independiente Esta canción Que se llama Mañana no sabemos Es mi primer sencillo Y me estreno también como cantautora Como compositora Ya he tenido varias composiciones en otras producciones He estado en otras agrupaciones Pero esta vez voy solita Y voy con todo Entonces También Pues estén pendientes de mi música Porque voy a estar Llenándolos de más música Más de mí Y espero les guste mucho Buenísimo Oye y bueno ¿Dónde te pueden ver si te quieren ver en vivo? Porque siempre es muy diferente ver un artista en vivo Siempre llena mucho más Transmite mucho más Como estás en vivo Claro Me estaré presentando Pauletínamente En vivo Tendré algunas presentaciones También canto con otra agrupación Que se llama La Era Vintage Y también los invito Este Bueno Vamos a tener muchas fechas Estén al pendiente de mis redes sociales Porque es ahí donde yo les hago la invitación Para que ustedes tengan Esta oportunidad de acompañarme Exacto Y bueno pues ella como ya les dije Es una muy querida amiga mía Junto con Luisito Y no Luisito Como ni que Luisito Que estaba allá tocando Entonces por eso les pido Que le den muchísimo apoyo De verdad Vayan a seguirle a sus redes sociales Les voy a agradecer muchísimo Vayan a escuchar la Spotify Y bueno pues seguiremos con el día Muchas gracias Bea Ay gracias a ti Besos Ahora sí amiguitos Aquí está Luisito Y no es Luisito Comunica Es Luis Portillo Y bueno este hombre No saben el talento que tiene Hace unas sinfonías Unas composiciones impresionantes Y pues el día de hoy Estuve un rato de baterista Y de tecladista Y de todo Tratar de llenar un poquito Sí pues como les decía Pues a ellos los conocí en Tokio Que andaban de vacaciones por allá Qué belleza Ellos son muy amigos de Iku Que ya ha salido muchas veces Iku-chan Sí Iku-chan Es la onda esa mujer Y pues de ahí De ahí nos conocimos Y pues aquí andamos Apoyándonos unos a los otros Como debe de ser Exactamente ¿Cómo te sentiste hoy hermana? Súper bien Súper bien Resolviendo varias cosas Pero bien Pero bien ¿no? Sí Como que no pude disfrutarlo tranquilamente Ya el ensayo y el show Ya será distinto Pero ahorita siempre está Sí No pero bueno Esto fue un ensayo nada más Y yo estaba así súper emocionado El show va a estar increíble Desgraciadamente Es un evento privado Entonces no se va a poder venir Pero el ensayo estuvo increíble Pero vas a tener otro ¿no? Sí 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 En verano viene Michael Jackson Michael Jackson Imagínense Michael Jackson sinfónico Sí Entonces si se quieren enterar de eso Pues también sigan a Luisito ¿Cuáles son tus redes? Estoy como Harry Como Harry Portillo estoy Harry Portillo Instagram y Facebook principalmente Exacto Bien pues ahí está A seguirlo también amiguitos Gracias Luisito No gracias ¿Qué onda Bea? ¿Te gustó? Muchísimo ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Ahorita voy a un ensayo Y al rato una entrevista Porque esta semana Esta semana se estrena esta película Donde sale mi canción Guau Se llama ¿Cómo matar a mamá? Así que no se la pierdan Vayan a verla Y cuando escuchen ahí mi canción Etiquétenme y yo los comparto Buenísimo Vámonos Vámonos Amiguitos Ya se nos va la estrella del show Que tiene otro ensayo Cuídate mucho Sé feliz Ya se nos va Luisito Adiós ¿Quieres ver otro video? Te sugiero que veas el que aparece ahora en pantalla No 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 Allá No ¡Suscríbete!